bueno tenemos vamos a cambiar la transmisión de una lavadora agua como tiene fuego aquí lo primero ahí vemos la marca que java lo primero que vamos a realizar es quitar el platón con un desarmador de estrías y vemos dónde está el tornillo y con un desarmador lo vamos a lo siguiente que vamos a soltar es la válvula de desagüe qué fácil de soltar luego nos vamos y soltamos ahí la guaya de la secadora es fácil de soltar también y acá tenemos seis tornillos alrededor vamos a soltar también aquí vemos cómo se está soltando lo que es el platón de lavar estamos el tornillo lo aseguramos para una próxima armada vamos a soltar el platón con un poquito de fuerza ya que viene una vez recordemos que este platón hay que quitarlo para hacer mantenimiento limpieza miren cómo está esta lavadora que nunca se le hizo una limpieza vamos a asegurar esa guasa o arandela ahí vemos que ya está la parte de arriba de la transmisión ya una vez soltando los tornillos son seis tornillos ahí vamos mirando miremos los tornillos que aseguran la transmisión tenemos uno son cuatro tornillos recordemos son cuatro dos y dos de la parte de abajo son cuatro vamos a soltar con cuidado una vez hemos quitado la correa ahí va la correa que viene sujetada con el motor este también se puede soltar con un desarmador de estrías vamos soltando y asegurando los tornillos para cuando se instale el nuevo recuerden antes de instalar el nuevo hacer un mantenimiento una buena limpieza para que todo quede nuevo y limpio vamos soltando poco a poco no olvides suscribirte a tu canal con un poco de fuerza vamos a soltar dos minutos ahí hemos sacado el desarmador ese es el daño que tiene esta lavadora pues y ¡Qué maravilloso!